Y tres presuntos sicarios del grupo criminal de Los Zetas fueron detenidos este martes en Nuevo León, al norte de México, por su supuesta participación en el ataque del 25 de agosto pasado contra el Casino Royal de Monterrey, donde murieron 52 personas. Entre los detenidos destaca José Alberto Loera Rodríguez, alias El Voltaje, de 28 años, quien tenía a su servicio aproximadamente a 40 presuntos delincuentes ubicados en puntos estratégicos de la ciudad para dar aviso de los movimientos de las autoridades y de grupos antagónicos. Loera Rodríguez fue quien presuntamente se encargó de realizar las labores de vigilancia alrededor del casino, indicó Luis Cárdenas Palomino, jefe de seguridad regional. La Secretaría de Seguridad Pública habría ofrecido 1,07 millones de dólares por información que condujera a la captura de Loera Rodríguez, uno de los cuatro líderes de Los Zetas que organizaron esta operación. Además, fueron detenidos Héctor Javier Montoya Chávez, alias La Rana, de 25 años, y Juan Antonio Meléndez Suárez, El Chore, de 36. A los tres se les hallaron 15 armas largas, dos lanzagranadas, 192 cargadores de diversos calibres, dos granadas de deflamentación y 2.400 cartuchos, entre otros materiales. Y asimismo, las autoridades mexicanas detuvieron a Noel Salguero, Salgueiro, Nevarez, señalado como fundador y líder del brazo armado del cártel de Sinaloa, y a Martín Rosales Magaña, alias El Terry, uno de los responsables de la violencia en Ciudad Juárez. En el caso de Salgueiro, Nevarez, detenido el martes en Culiacán, capital del estado nororiental de Sinaloa, se informó que era un importante operador del cártel de Joaquín, El Chapo Guzmán Loera, en Chihuahua, y se encargaba de todas las vertientes del narcotráfico, desde la producción de marihuana, al tráfico mensual de 15 toneladas de esa droga y de 2 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La Procuraduría General de la República ofrecía desde hace un año una recompensa de 215 mil dólares por información para su captura, y además se le atribuyen otros delitos como secuestros, extorsiones, torturas y asesinatos de un gran número de personas, entre ellas funcionarios y empresarios de Chihuahua. Sobre Martín Rosales Magaña, El Terry, es identificado como un importante miembro, fundador de este cártel de la familia, que comandaba Nazario Moreno González, hasta su muerte en un operativo en el año 2010. Rosales fue capturado con otras tres personas cerca del poblado de Las Juntas, en el Estado de México, y también estuvo a cargo del reclutamiento y adiestramiento de nuevos miembros del cártel, el control de laboratorios de producción de drogas sintéticas, y fue jefe operativo en el Estado de Guerrero.